Bienvenidos a todo el video Bienvenidos a todo el video ¿A qué club pertenece? Gracias a Dios siempre he pertenecido al club de Tejo Ciudad de Zipaquira con mucho orgullo ¿Qué es lo que más le gusta del Tejo? No, pues el Tejo en total, ahorita lo está haciendo el Tejo Recreativo porque tenía una cirugía y no pude jugar Tejo ya competitivo Pero continuamos jugando Tejo, seguimos haciendo moñona en nuestra ciudad ¿Qué títulos ha obtenido durante su carrera? Bueno, son muchos los títulos que ha tenido el club de Tejo Ciudad de Zipaquira Igualmente, derrotas porque en el juego existe, ¿cierto? Nosotros en los 52 años de fundado hemos sido campeones nacionales, senior master, campeones departamentales Y entre otros muchos porque en el momento pues su merced me cogió sin papeles Pero claro que son muchos los triunfos que el club de Tejo ha dado a Zipaquira y a Cundinamarca Porque en Zipaquira está el mejor jugador de Tejo de Colombia que es, era, que en paz descanse, Marco Tulio Fandiño Guevara Fue campeón nacional en cuatro oportunidades y precisamente este campeonato nacional de Tejo Que hoy se realiza en nuestra querida ciudad de Zipaquira está en nombre de Marco Tulio Fandiño Guevara ¿Cómo le parece el evento que estamos viendo y iniciando el día de hoy? Pues me parece muy bien y desde luego antes que todo también felicitar a la administración municipal En cabeza del doctor Luis Alfonso Rodríguez Balbuena Que fue el de la iniciativa de llevar a cabo este campeonato nacional Aquí se hizo un campeonato nacional hace 16 años cuando era alcalde el doctor Eber Bustamante García Y se había olvidado el Tejo totalmente Retomó esto el doctor Luis Alfonso y tenemos este gran evento Que como ustedes ven las 20 delegaciones de todo el país que están aquí congregadas en el Coliseo Parmenio Cárdenas Por último regáleme una invitación para que las personas de Zipaquira Vengan y participen de esta clase de eventos que organiza el municipio y a que practiquen el Tejo Mire el Tejo muchos lo catalogan como de borrachos Pero este juego es de precisión y hay que tenerle mucho cuidado En estos campeonatos no se puede ingerir licor bajo ningún punto de vista Y la invitación que nosotros hacemos es para que la juventud no deje de caer este hermoso deporte autóctono como es el Tejo Es un deporte sano, un deporte como hiciera uno que lo juega a caucheas barato Porque juega uno un grupo y dice nos toca ya tanto y listos Y si usted quiere tomar toma y si no quiere tomar no toma porque lo hacemos recreativo Igualmente agradecerle a la Liga, a la Federación Colombiana de Tejo Esa gran organización que ellos siempre han tenido Se han identificado por la organización A todos los delegados, a todos los deportistas Desearles un saludo cordial de bienvenida a nuestra querida ciudad de la Zipaquira Igualmente agradecerle a las entidades que nos están aportando Nos están colaborando acá Como usted lo puede ver, Crediflores, 40 años forjando futuro Igualmente Leche, la gran vida que siempre pendiente de nuestros eventos en la ciudad Y a nivel nacional Yo les agradezco a ustedes, a Precus, a su presidente Guillermo Puerto Que también ha estado muy pendiente de estas actividades Muchas gracias y Zipaquira desde ahora va a hacer muchas moñonas Felicitaciones y bienvenidos a nuestra tierra de la sal Vamos a corte comerciales y regresamos con más del primer torneo nacional de Tejo juvenil Cordial saludo para todos El día de hoy estamos desarrollando el 47º Campeonato Nacional Juvenil de Tejo Es un evento que venimos planeando hace tres meses con la Federación y la Liga El cual para nosotros es de gran importancia ya que estamos rescatando las tradiciones Y la identidad de Zipaquira, la región Cundinamarca y la Nación Al ser este deporte reconocido desde el año 2013 Perdón, del año 2000 por la ley 613 como deporte nacional Nosotros por ser un ente que promueve el deporte y la cultura Pues es de gran importancia nosotros promover esta clase de eventos Y más que son de las raíces de nuestra nacionalidad colombiana Entonces es un evento para todos, espero nos acompañen Este tiene obviamente el aporte y el apoyo también de Indeportes Cundinamarca Al cual pues le doy el agradecimiento sobre todo a su representante, la doctora Viviana Pulido ¿Cuántas delegaciones tendremos el día de hoy? Nosotros tenemos 16 delegaciones donde está por ejemplo la de Bogotá, Bolívar, Valle, Cauca, Nariño Entre otras pues hablando ya con el comité que organiza el evento Están pues muy contentos por la participación porque es uno de los campeonatos en el cual han venido más delegaciones Este evento cabe resaltar pues la importancia que tiene para la administración Todos sabemos que nuestro plan de desarrollo es social Y que al mismo tiempo quiere que todas las familias zipaquireñas se integren Toda la parte rural y toda la parte urbana Y pues por orientación de nuestro alcalde Vio con buenos ojos el desarrollo de este evento Y esperamos sea de gran agrado para la población zipaquireña ¿Cómo se preparó el municipio y el Instituto de Deportes para este evento? Hicimos unas reuniones con la federación Comentándole la intención de desarrollar este campeonato nacional Obviamente también con la liga Hicimos un cronograma con unas fechas específicas Que permitían obviamente una planeación estratégica para llegar al día de hoy a la realidad De ver hoy esa participación tan importante Y una organización técnica y logística Que asegura que en estos tres días de campeonato Pues que se desarrolle de la mejor manera De una manera muy planeada y muy organizada Entonces eso permitió De que nos reuniéramos con los cuerpos de socorro De que pidiéramos unas alianzas con los diferentes municipios Para el préstamo de las canchas Porque obviamente nosotros no las teníamos Y se requerían ocho pistas Entonces muy gentilmente nos las fueron facilitadas Y pues hoy estamos acá el día de hoy Con la espera, a la espera obviamente de que inicie Projimos a iniciar el campeonato Y con una gran expectativa Por último una invitación para que las personas nos acompañen en este torneo Y nos acompañen a todos los eventos que realiza el Instituto de Deportes Hago una invitación muy cordial y muy respetuosa A la comunidad zipaquireña Y a los municipios aleaños a Zipaquirá A que nos acompañen a este evento tan importante Y que estén mirando la página del instituto Y la página de la administración municipal La cual socializa todos los eventos y actividades Que se desarrollan en materia deportiva y cultural Entonces bienvenidos a Zipaquirá Acá los acogemos porque nuestra comunidad es muy amable Y esperamos que se sientan como en casa No, un evento muy bonito Donde encontramos un escenario en perfectas condiciones Con unos campos de tejo dentro de sus medidas reglamentarias El escenario muy bonito Y todo parece que nos va a salir bien Por la cantidad de equipos que vinieron Y esto va a estar muy competido Porque todas las delegaciones son demasiadamente fuertes ¿Cómo se ha preparado la selección de Cundinamarca Para este torneo? Nosotros hemos hecho unos microciclos Pocos, pero hemos venido trabajando con juicio El equipo lo sacamos en base A invitar una cantidad de deportistas de nuestro departamento Para sacar los seis mejores puntajes Y esperamos hacer una buena presentación Porque Cundinamarca siempre ha sido fuerte en esta rama deportiva ¿Cuál cree que es la importancia de realizar esta clase de eventos en los municipios? Importante para, por ejemplo, aquí en Cundinamarca Y en Zipaquirá hacer un evento de estos Para seguir progresando con el tejo Enseñarle a los jóvenes A los niños del colegio A las escuelas de formación Para que tengamos y practiquemos este deporte Que es bien, bien importante Regáleme por último una invitación A las personas que lo están viendo Para que se vinculen a este deporte Y practiquen el tejo Sí, hacer una invitación A los profesores de los colegios A los profesores de educación física Que trabajen y motiven a los niños Para que practiquen este deporte Que es un deporte muy bonito Y a todos los padres de familia Y de los niños que les guste el tejo Que los apoyen Y a los presidentes de las juntas A los presidentes de los clubes A los directores de los deportes De los municipios Para que en cada municipio Haya un entrenador Y haya una escuela de tejo Y así vamos a progresar todos Y vamos a llevar que esta disciplina deportiva En nuestro país Sea una de las más importantes Vamos a un corte comercial Y al regresar Estaremos en nuestra sección ¿Sabías qué? Con Pablo Arias De nuevo nos encontramos en este espacio Para hablarles sobre temas muy importantes Para nuestra salud Para su prevención Y para la recuperación Especialmente de lesiones deportivas Y aspectos laborales Mi nombre es Pablo Arias Yo soy el propietario Y gerente del centro De redactación funcional Que queda ubicado en la carrera 19 En el barrio El Reposo El día de hoy vamos a hablar Acerca de un tema muy importante Como es el tendón de Aquiles Como es su estructura Cuáles lesiones se pueden presentar Cómo las podemos prevenir Y también de alguna manera Cómo podemos superar Lesiones que se presenten Desde el punto de vista inflamatorio Y fundamentalmente hoy Vamos a hablar de un tema Que es posoperatorio Y pues cómo podemos nosotros Cuidarnos para que no se pueda presentar Un tema tan delicado como este Porque es una de las lesiones Que más incapacidad puede llegar a registrar Entonces bienvenidos a nuestro espacio Y saben que estamos siempre dispuestos A aclarar cualquier duda Cualquier inquietud En nuestros contactos En nuestros números telefónicos Que ya se los hemos expuesto anteriormente Y a través de nuestro correo electrónico Y en el Facebook Aparecemos como centro de redactación Pablo Arias Entonces a continuación Vamos a empezar a hablar Sobre temas muy importantes Acerca del tendón de Aquiles Cuáles son sus causas Cuál es la etiología de la lesión Y cómo podemos llegar a superarlo De alguna manera práctica Y de una manera conservadora en la casa Bien El tendón de Aquiles Es un tendón Es uno de los tendones más importantes Del cuerpo humano Es el tendón que quizás Soporta la mayor parte del peso del cuerpo Y que mantiene el cuerpo En una posición de pie Entonces Es una estructura Que cobra gran importancia Debido a su protagonismo Especialmente en la marcha En el momento de correr Y a la hora de simplemente estar de pie Todos los músculos de la pantorrilla Especialmente los gemelos Y otro músculo que se encuentra Por la parte de abajo De los gemelos Que llama solio Confluyen a este tendón Es un tendón Que en condiciones normales Puede llegar a soportar Un peso de hasta 700 kilogramos Diríamos que aproximadamente Puede llegar a soportar Casi una tonelada Cuando está en condiciones normales Cuando no está inflamado Cuando está sano Pero hay actividades Que pueden llegar a inflamarlo Entonces Tenemos que tener mucha atención Cuando nosotros desarrollamos Alguna actividad Que implique Permanecer mucho tiempo de pie Y cuando queramos correr O hacer alguna actividad De ejercicio O actividad deportiva Entonces Hay que utilizar zapato adecuado El calzado es fundamental Para prevenir muchas lesiones De este tipo Si nosotros vamos a correr Tenemos que utilizar Un zapato Que nos permita Que haya una correcta Amortiguación Hacia el talón Porque todo lo que ocurra Hacia el talón Puede generar inflamaciones Hacia el tendón de Aquiles Hay zapatos Que ya por su desgaste Pueden empezar a Pueden empezar Por su desgaste Que no es normal Pueden llevar a que el pie Adquiera posturas Completamente diferentes Pueden llevar a que el pie Asuma una postura Como esta O esta Hacia el otro lado Entonces el tendón Empieza a trabajar mal Y es como si Nosotros Andáramos nuestro carro Con las llantas desalineadas Entonces inmediatamente El tendón empieza A soportar fuerzas Que no A las que no está Digamos No está acostumbrado Y no está diseñado Entonces eso puede Llevarnos a tener Inflamaciones severas Cuando ocurren Inflamaciones Cuando ocurren Dolores en esta zona Nosotros tenemos Que estar muy pendientes Del tamaño del tendón Si el tendón Si el tendón Vemos que Se engrosa Eso quiere decir Que ya existe Una tendinitis Normalmente Las tendinitis Son como El preaviso A que puede Llegar a ocurrir Una lesión mayor Entonces Tenemos que estar Muy pendientes De dolores Que se presenten En la zona del talón Y hacia la zona Superior del tendón Hablando ya Propiamente De la unión Entre músculo Y tendón La unión músculo-tendinosa Que es donde Termina el músculo Que viene rojo Y se convierte Ya en un tejido blanco Que es el tendón Entonces hay que Estar muy pendientes De que esta zona No se engrose Más de lo normal Con respecto al otro O si vemos Algún cambio Que ha sido Que ha venido Siendo progresivo Y que se manifiesta También con dolor Entonces de primera mano Lo que nosotros Podemos empezar a colocar Es hielo directo Como lo estoy yo Haciendo en este momento Es muy importante Que si yo coloco Hielo directo En la zona Tengamos que Hacer movimientos Circulares Y Movimiento permanente Para que la piel No se vaya a quemar Por efecto Del hielo Ya Entonces es muy importante Mantenerlo en movimiento Y no dejar que Esa inflamación Aumente Recordemos que Cuando se coloca Hielo directo No se debe colocar En promedio Más de 10 minutos El hielo Debe tener Unas pausas De más o menos Una hora Se debe colocar 10 minuticos Cada hora Para que de esa manera Nosotros no No Perdamos el objetivo Principal Que es Desinflamar Vamos a terminar Aquí De colocarlo Aquí propiamente Estamos hablando Estamos tratando Una persona Que ha tenido Una cirugía De tendón de Aquiles En este caso Que pasó con él Él tuvo una ruptura Del tendón Es una ruptura Que se presentó Debido a una actividad A una actividad Para la cual El tendón No estaba Preparado Tuvo una sobrecarga Tuvo una sobrecarga Y pues normalmente Esto ocurre Cuando ha habido Lapsos de tiempo De mucha pausa Por ejemplo Sobre todo En personas Que son muy sedentarias O personas Que tienen que Estar en un trabajo Donde permanecen En oficina Y llevan a cabo Una actividad Explosiva Una actividad Espontánea Y normalmente El tendón No está preparado Para movimientos Potentes Súbitos Explosivos Y puede llegar A sufrir Daños estructurales En este caso Tuvo una ruptura Completa Y fue Ya fue En este momento Operado Eso se llama Una tenorrafia Bien Ejercicios prácticos Para prevenir lesiones Es muy importante Que nosotros Antes de cualquier actividad Realicemos Un muy buen estiramiento Siempre debemos Tener en cuenta Que la forma correcta De calentar Es primero Realizar una activación General Realizar trotes Ejercicios Que nos aumenten La temperatura corporal Y seguido De eso Nosotros Tenemos que Estirar El estiramiento Es fundamental Para que Para que el músculo Trabaje adecuadamente Y podamos Nosotros Prevenir lesiones Estiramientos Como estos Nos pueden servir Muchísimo Para que Haya una Correcta Un correcto Comportamiento Mecánico Del músculo Y por lo siguiente El pendón Recuerden que Los estiramientos No deben bajar De 15 segundos Para el estiramiento Es importante Que dure En promedio De 15 segundos No menos De 15 segundos Muy bien Ahora ¿Cómo podemos Nosotros fortalecer? Entonces Hay ejercicios Utilizando un andén O en la escalera De la casa Después de que El cuerpo Ya está caliente Y que ya se ha activado Entonces Nosotros podemos Realizar ejercicios Como por ejemplo Empinarnos Descargando el peso Del cuerpo Sobre los dos pies Durante un periodo De 15 a 20 segundos E inmediatamente Estiramos El estiramiento De 15 segundos Como ya lo dijimos Anteriormente Cambiamos De pie Estiramos El otro pie También Y Volvemos A empinarnos De esta manera Nosotros estamos Fortaleciendo Tanto el grupo muscular Como la unión Entre el músculo Y el tendón Y el tendón Que es la zona Más frágil Y por donde Normalmente Se rompe el tendón Es muy importante Que tengamos en cuenta Que esta lesión Ocurre normalmente En personas Entre los O sea El mayor número De lesiones Que registra Mayor Factor de riesgo Es entre los 35 y 45 años De edad Se presenta Más en hombres Que en mujeres Normalmente De cada 100 hombres Se lesiona Una mujer De tendón De Aquiles Las mujeres Se lesionan Más por Accidentes Eventos Traumatológicos O porque Realizan Alguna actividad Deportiva De alto rendimiento Normalmente Mujeres Atletas Mujeres Que Corren Sobre pavimento Pueden llegar A presentar Esta lesión Pero normalmente Ocurre más En hombres Y hombres Sobre todo Que manejan Una vida Sedentaria Y que tienen Que el fin de semana Jugar O sea Que son deportistas De cada 8 días O cada 15 días Entonces son Músculos Que no vienen Muy entrenados Y que Se les exige De una manera Muy fuerte En el momento De la competencia En el momento De un partido De fútbol En el momento De jugar Tennis En el momento De simplemente Por ahí Una actividad Donde tocó salir A correr Espontáneamente Y el Perno se rompió Entonces Normalmente El mayor Factor de riesgo Se presenta Entre los 35 Y los 45 Años de edad Bien Espero Haya sido De mucho interés Y haya servido A todos ustedes Esta información Información práctica Para sus vidas Información práctica Para nosotros Poder prevenir Lesiones tan delicadas Como esta Que es la ruptura Del tendón de Aquiles Sabemos De la importancia Que es prevenir Prevenir Obviamente Va a ser mucho más Económico Que curar El fortalecimiento Es fundamental El estiramiento Antes de cualquier Actividad Es muy importante Tener en cuenta Los factores de riesgo Que como dijimos Anteriormente La edad Entre los 35 Y los 45 años En varones Las mujeres Que les gusta Hacer su deporte Y que lo hacen Que lo hacen regularmente En un número De sesiones Mayor a 3 veces Por semana Es fundamental Que tengan en cuenta Su alimentación Su estiramiento Su hidratación Hay que tener en cuenta Que esto es una lesión Muy incapacitante Normalmente Son lesiones Que pueden cubrir De incapacidad Casi de 7 a 8 meses Y el panorama deportivo Es muy incierto Entonces es supremamente Importante Que tengamos en cuenta Todo esto que acabamos De hablar hoy Para que podamos Tener una vida sana Y poder No alejarnos Ni de los escenarios Deportivos Ni de nuestro Escenario laboral Soy Pablo Arias Siempre a la orden Para cualquier inquietud En nuestro centro De redactación funcional Ubicado en el barrio El reposo En la carrera 19 Nosotros Como lo dije anteriormente Hacemos redactación funcional Recuperamos a través Del movimiento Y la actividad física Y lo que hacemos es A través de nuestro trabajo Hacer que su vida Sea sana Y que podamos Prevenir muchas lesiones Y podamos superarlas También de una manera rápida Y de una manera efectiva A través de nuestro profesionalismo Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos En una próxima emisión De Tu Deporte al Día ¡Gracias!